¡Ciartito! ¡Hay dolor! ¡Marcos de raza! ¡Hoy no más! Tú que me has presionado, no sabes el gran daño Que me has tú causado, por causa de tu amor Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú, la que tanto querías, me has tú traicionado No puedo creer lo que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos de amor Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo César Rivera Baby Cumbia A gozar Maile Truz Maile Truz Tu que me has presionado, no sabes el gran daño Que me has tú causado, por causa de tu amor Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo La reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo